Música Nosotros venimos en representación del señor alcalde Yomba Campos a cumplir el encargo que el día de ayer en sesión de consejos se tomara en hacer entrega a todos los municipios una cifra considerable de pruebas rápidas las mismas que no han sido compradas sin duda también nos han donado y nosotros lo estamos tratando de hacer extensivo a los municipios de toda la provincia y en este caso el señor alcalde nos encargó de venir esta mañana a hacer entrega al señor Genaro Vázquez mil ochenta pruebas rápidas las mismas que deben ser aplicadas de inmediato a fin de poder conocer el diagnóstico breve la condición de las personas en el sentido señor alcalde no nos un lugar más que decirle que como regidores como regidores estamos aquí en su representación del señor John Vargas y esperamos que, digamos, ayude en agua a su distrito, ¿no? y bueno, pues, no me queda más decirle, recomendarle que, digamos, los primeros, digamos, beneficiarios deben ser los, también, del mercado que usted conoce ya perfectamente, tiene, tiene visualizado donde estamos un poco más, más, este, propensos a ser infectados, ¿no? entonces, tampoco podemos querer decir, hágalo, ya su potestad de ustedes lo único que venimos y le dejamos acá, digamos, este, estas ciento, estas mil ochenta pruebas que le corresponde, digamos, este, de acuerdo a la programación que se ha hecho y a la distribución del consejo, digamos, para Santiago de Cabo gracias, este, nuestros, nuestros amigos en una zona roja, con los índices de infectados por tema de COVID y bueno, vamos a seguir trabajando en equipo estamos presentes acá a los tres regidores, representantes del distrito y bueno, acá delante del alcaldes de Narváez, saben que cuento con el apoyo y los bienes cosas estamos ahí para gestionar y trabajar en equipo gracias buenos días, este, todos traigo el saludo de nuestro alcalde, don Pablo Campos buenos días, alcalde estamos acá para hacer entrega de este, de mil ochenta pruebas rápidas que esto ha sido gestión de la Municipalidad Provincial de Escope y hemos creído conveniente, en sesión de consejo, como dicen mis amigos repartirlos en forma, este, eh, eh, homogénea, ¿no? a todas las municipalidades de la provincia y ahora nosotros acá en nuestro distrito hacer entrega acá al señor Senado para que, este, crea conveniente en los sectores más vulnerables se pueda aplicar para tener un conocimiento más o menos de quienes, este, pueden estar infectados la compañía de bomberos, el mercado o el día, de acuerdo a su criterio crea conveniente de aplicar estas pruebas y gracias seguir reanudando las labores y compromisos de la población aquí, estas pruebas, eh, que agradezco de antemano las gestiones que se dan eh, darles el buen uso y creo que de manera prioritaria él tiene que enfocar a los puntos donde están los sitios más infecciosos, ¿no? como se ha embarcado su, eh, su primera acción eh, personal mismo que está al frente del, del campo para poder, este, a la realidad posible destinar un porcentaje para Cartagena, Chiquito y Santiago de Nueva ya, de esta manera voy a pedir el apoyo también a la red de salud de las COPE para poder, este, ir con sus profesionales a aplicarlas y si no, al menos nos puedan asesorar o recomendar ciertos, eh, médicos para que puedan, eh, aplicar esta prueba rápida